bueno entonces vamos con la segunda parte de la toyota rafor mire pues le voy a dar la explicación aquí papayito mire pues pero eso les digo sepan leer lo que la computadora está leyendo porque dice el cliente aquí 90 pesos me bajaron por el cambio de aceite cuánto dijo que le habían cambiado por sensor 250 me bajaron por cambiarme el sensor mire pues este es el sensor del camshaft mire pues entonces este va a este lado aquí va este lado la computadora no está diciendo camshaft sensor mire pues por eso les digo sepan leer la máquina para que no tenga que gastar al cliente ahí dice mire cancá dice cancha posición y ahí se mire crash a por si dice cuál es la posición correlación dice mire ahí dice la misma palabra mire bueno no sé qué clase escáner están usando verdad pero ahí dice mire sensora entonces qué es lo que está diciendo acá mire vamos con la segunda parte mire pues sale la cita y siéntese que aquí toño le va a explicar de gratis nadie va a hacer esto sólo los que suben contenido ahí en las redes sociales ellos si tienen voluntad y no tienen envidia de compartir el conocimiento entonces a qué se está refiriendo es a esto mire a esto mira papayito a esto esto es el es pro que admira este entonces cuando no hay presión de aceite déjeme decirle que este es el que se encarga de adelantar retardar el tiempo mire entonces porque estando problemas porque no tiene aceite el motor mire y no hay necesidad está cambiando sensores como el cliente me dice me bajaron 250 dólares mire y vea usted comente usted qué piensa usted